Te digo sincero, tú tienes la culpa Que yo te quiera y sueñe por ti Que busque pretextos para encontrarte Y hablarme de amor Te digo sincero Tú tienes la culpa Por la forma en que me hablas Y sonríes Por ese interés que siempre pones en mí Y me abrazas Y me dices amor Desespero por quitarte la camisa De pronto que el mundo aún conspira Y nadie sabe Amor de este amor Es tan normal el caminar Por tu rutina Pasar de pronto y hacerte sonreír Robarte un beso Pero igual eres mi mundo Mujer casada Te enamorará Somos amantes Es perigual Somos amigos Estás con él Estás con él Entonces debo comprender Mujer casada Que en tu historia Que en tu historia yo seré Solo la miel Mujer casada Te enamorará Te enamorará De otra piel Es tan normal el caminar Por tu rutina Pasar de pronto y hacerte sonreír Sonreír Robarte un beso Mientras la gente no mira Esperar discretamente Para llevarte por ahí A ese lugar que ya conoce Tus secretos Abre la puerta Una vez el cuarto Veintitrés Eres prohibida Perigual Eres mi mundo Mujer casada Te enamorará Somos amantes Perigual Somos amigos Si estás joder Entonces debo Comprender Que en tu historia Yo seré Solo la miel Mujer casada Te enamorará De otra piel De otra piel De otra piel Te enamorará Te enamorará Te enamorará De otra piel